Hola, ¿qué tal jóvenes de primer grado? Espero que se encuentren muy bien y que estén haciendo caso a todas las medidas que nos da la Secretaría de Salud para salir adelante de este virus. Yo soy su profesora de Historia, Yamani Ojeda Viveros. Ya estamos en el segundo trimestre y estamos abordando en este video la semana número 12, que corresponde a los días del 9 de noviembre al 13 de noviembre. En este video te explicaré uno de los temas que se vieron. Te pido que tengas a la mano tu libro de texto, tu libreta y algo para tomar apuntes. Entonces, recuerda que al final de este video te diré cuál es el reto que debes de hacer en esta semana. Este reto lo deberás enviar en la plataforma de Microsoft Teams. ¿Estás listo? Vamos a comenzar. El tema que veremos es las guerras napoleónicas. Nuestro aprendizaje esperado. Conoce las principales campañas militares que emprendió Napoleón Bonaparte. Entre 1799 y 1815. Y las monarquías europeas con las que se enfrentó. Asimismo, conoce cómo se difundió el liberalismo a partir de sus conquistas. Vamos a poner énfasis en reconocer el proceso post-revolucionario en Francia con Napoleón Bonaparte. Las guerras napoleónicas y el Congreso de Viena. Comenzaré por decirte quién fue Napoleón Bonaparte. Napoleón nació el 15 de agosto de 1769 en Ajacio. Estudió en una escuela militar. Y en estos momentos, Francia vivía conflictos bélicos. Así que Napoleón tuvo la oportunidad de demostrar sus conocimientos y sus habilidades hasta convertirse en uno de los mejores militares de toda la historia. Mientras Napoleón se encontraba en una batalla por Egipto, el directorio comenzó a debilitarse tras perder batallas militares, lo que dio una inestabilidad política y económica. Uno de los miembros del directorio le propone a Napoleón regresar a Francia y dar un golpe de estado el 9 de noviembre de 1799. El plan era crear un consulado dirigido por tres personas. Y en 1799, Napoleón logra establecerse como primer cónsul de Francia. A continuación, explicaré cuáles fueron los tres procesos del periodo posrevolucionario. El primero de ellos es la época del consulado. Esta abarca de 1799 a 1804. Sus principales características son las siguientes. Se promulga una nueva constitución donde el poder ejecutivo estaría integrado por tres cónsules. Se firma un acuerdo entre Francia y el papado, que termina por poner fin a los problemas que había entre la iglesia y el estado francés. Y se expide el código napoleónico, el cual va a garantizar la libertad de ideas y la igualdad. El segundo proceso posrevolucionario son las guerras napoleónicas. Y para hablar de ellas, vamos a observar el siguiente mapa. Francia había ganado territorios como Italia, Bélgica y algunas provincias cercanas a los Países Bajos. Francia y estos territorios se encuentran en un mapa de color naranja. Inglaterra se encuentra de color morado y este va a ser el enemigo número uno en contra de Francia. Napoleón también se enfrentó a Austria y salió victorioso. Así que Austria se convertirá en un aliado de Francia y se encuentra de color azul. Las guerras napoleónicas se extienden hasta 1815, debido a que en 1804 ocurre un hecho que provoca la enemistad de varias naciones europeas en contra de Francia. Es el momento en el que Napoleón se proclama emperador de Francia, ya que propició que los demás países europeos vieran a Francia como una amenaza. Luego de su coronación, Francia comenzó de nuevo a tener problemas con Inglaterra y justo al año siguiente, en 1806, el reino de Prusia le declara la guerra a Francia. Esa es la guerra donde Napoleón toma Berlín y con la toma de Berlín, Napoleón inicia un bloqueo para evitar que Inglaterra tenga acceso a las mercancías europeas. Sin embargo, Portugal, aliado de Inglaterra, rompe este bloqueo y como consecuencia, Francia y España se alían. Francia mete a sus tropas a España para invadir Portugal, pero una vez que sus tropas se encuentran en España, Francia rompe este tratado e invade también España. Para continuar con este bloqueo, Napoleón se ve obligado a atacar Rusia y la campaña en contra de Rusia va a ser muy desastrosa, donde Napoleón pierde a muchos de sus hombres, ya que los rusos van a utilizar una táctica diferente que consiste en atacar y luego retroceder. De esta forma, obligaron a Napoleón a entrar cada vez más en su territorio y para cuando intentó regresar a Francia ya era demasiado tarde, pues había quedado atrapado en el invierno sin suministros de agua ni comida. En 1813, Napoleón se enfrentó a los ejércitos de Inglaterra, Rusia, Prusia, Suecia y Austria. Y el ejército de Napoleón pierde la guerra. Estos fracasos hicieron que el Senado francés obligara a Napoleón a abdicar como emperador en marzo de 1814. Luego de que renunciara, lo exiliaron a la Isla Elba, donde permaneció hasta marzo de 1815. Y cuando regresó a Francia, volvió a tomar el poder, pero fue atacado por los países europeos y derrotado definitivamente. Desterrado y enviado a una isla llamada Santa Helena, donde mueren cinco años después. El último proceso de la Francia post-revolucionaria se da tras la primera abdicación de Napoleón y fue el Congreso de Viena, que se da entre septiembre de 1814 y junio de 1815. Se reúnen representantes de Europa con el objetivo de establecer las fronteras nacionales. Otro acuerdo importante tomado en el Congreso de Viena fue la restauración del absolutismo en los países como Francia y España. y regresa la casa de los Borjuanos. A continuación, te explico cuál es el reto que realizarás en esta semana. Elaborarás la autobiografía de Napoleón Bonaparte. Una autobiografía es aquella que narra la vida de una persona y es contada por ella misma. Así que el reto consiste en que te asumas como Napoleón Bonaparte y elabores su autobiografía, donde cuentes sobre su nacimiento, sus logros, sus fracasos, sus gustos y sus experiencias. Para que no te confundas, la diferencia entre biografía y autobiografía consiste en que la biografía es escrita por alguien diferente a la persona, mientras que la autobiografía es escrita por quien vivió los hechos. Recuerda tener tu actividad y subirla a la plataforma de Microsoft Teams. Esto ha sido todo de mi parte. Deseo que con este video tus dudas hayan sido aclaradas respecto al tema. Antes de despedirme, quiero pedirte que te pongas al corriente con todas tus actividades. No dejes los trabajos hasta el último. Tus maestros estaremos enviando los retos por medio de la plataforma de Microsoft Teams. Si tienes alguna duda, no dudes en contactarnos. Nosotros estamos para servirte. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Hola, chicos. Nuevamente los saludo con gusto. Soy la maestra Gaby Hernández de Historia. Y pues en esta ocasión y en esta semana vamos a revisar el tema de las revoluciones burguesas que pudieron sintonizar mediante Aprende en Casa. Espero que disfruten el video y que les guste. Comenzamos. Las revoluciones burguesas. Aprendizaje esperado. Conoce las principales campañas militares que emprendió Napoleón Bonaparte entre los años 1799 y 1815 y las monarquías europeas con las que se enfrentó. Asimismo, conoce cómo se difundió el liberalismo a partir de sus conquistas. El énfasis es reconocer la importancia de las ideas que inspiran las revoluciones burguesas y su influencia en las legislaciones en la actualidad. En esta ocasión vamos a revisar qué es la burguesía y cómo surgió. Para hablar de la burguesía debemos remontarnos a finales de la Edad Media, cuando la estructura social feudal comienza a modificarse gracias a la expansión y el desarrollo de las ciudades medievales y al surgimiento de grupos de comerciantes, banqueros y profesionistas. Poco a poco estos grupos empiezan a lograr mayor rango y autonomía en la sociedad al dejar de depender de los feudos para realizar sus actividades económicas y, por ende, propician el crecimiento de los barrios o burgos alrededor de los castillos, de allí el surgimiento del término burgués o habitante de los burgos. Algunas características de los burgueses. Gracias a su condición económica podían acceder a la educación universitaria, razón por la cual comienzan a estar más preparados que algunos miembros de la nobleza, aunque no podían participar en las decisiones políticas y estaban sujetos a los caprichos del rey. Dentro de la misma burguesía había una división marcada por los estilos y formas de vida. Nos referimos a la alta y a la baja burguesía. La alta burguesía estaba más unida a la nobleza a través de alianzas matrimoniales y eran comerciantes, dueños de bancos y de grandes talleres, mientras que los de la baja burguesía estaban representados por pequeños comerciantes y artesanos. Pero a pesar de estas diferencias, ambos grupos estaban obligados a pagar impuestos y carecían de poder político. por lo que coincidían en la necesidad de buscar mejores condiciones de vida. ¿Pero cuál fue el papel de la burguesía en la difusión de las ideas liberales e ilustradas? Las ideas de la ilustración y el liberalismo no fueron creadas por la clase burguesa, pues algunas de ellas fueron expuestas por pensadores que pertenecían a la nobleza, como es el caso de Montesquieu, quien propuso un gobierno constitucional con división de poderes. Esta y otras ideas resultaron innovadoras para su tiempo, contrarias a las ideas monárquicas, por lo que sirvieron de inspiración para justificar los anhelos políticos de la burguesía y quienes se convirtieron en sus principales difusores. El pensador liberal John Locke hablaba de la educación que debían recibir los niños burgueses a diferencia de los niños del pueblo. Mientras que los burgueses debían ser educados física, intelectual y moralmente, los niños obreros debían ser educados en y para el trabajo. Es así como a través de la educación que recibían los hijos de los burgueses se empezaron a difundir ideas de libertad, de igualdad y el uso de la razón para acceder al conocimiento. La educación se convirtió entonces en un elemento fundamental para promover entre la clase burguesa un cambio de mentalidad. Es precisamente en el uso de la razón y en el ejercicio de los derechos naturales del hombre donde encontramos la justificación de acontecimientos de trascendencia mundial como lo fueron la revolución industrial, la francesa, la independencia de las trece colonias y por supuesto la de nuestro país. Porque hay que recordar que además de la expansión que tuvo en Europa también se extendió a otras partes del mundo y ese ejemplo es nuestra nación. ¿Cuál fue la participación de la burguesía en las revoluciones del siglo XVIII? La burguesía tuvo una importante participación en los movimientos revolucionarios que se originaron entre los siglos XVIII y XIX y un claro ejemplo lo encontramos en los pensadores liberales que promovieron la independencia de las trece colonias de Norteamérica que anteriormente ya pudiste estudiar. Por ejemplo, Benjamín Franklin quien se convirtió en uno de los ideólogos del movimiento de independencia de los Estados Unidos de América proceso donde participaron activamente los colonos burgueses en busca de las libertades y en contra de las políticas impositivas de la corona inglesa. Años más tarde en Francia los burgueses que formaban parte del tercer estado en la sociedad estamental jugaron un papel fundamental en la revolución francesa pues fueron ellos quienes incitaron al pueblo a tomar las armas y a luchar en contra del absolutismo en el histórico acontecimiento de la toma de la Bastilla. En la imagen puedes observar la pirámide social de ese entonces. Hasta abajo estaba el tercer estado o estado llano después el clero después la nobleza y como número uno el rey. ¿Qué son las revoluciones burguesas? El término revoluciones burguesas ilustra el papel predominante que alcanzó la burguesía en los movimientos revolucionarios surgidos entre los siglos XVIII y XIX que te acabo de mencionar. Por ello tanto la revolución francesa en lo político como la revolución industrial en lo económico representan los dos acontecimientos más importantes que marcaron el fin del antiguo régimen y el inicio de una nueva era con la aparición de nuevas formas de organización política económica y social. Debes de recordar que la rebelión de las trece colonias que el Reino Unido poseía en el norte de América constituyó la primera revolución de carácter burgués y sentó un precedente tanto para la revolución francesa como para la independencia de las colonias españolas en América. Otro aspecto que cabe destacar es que si bien los burgueses fueron quienes tomaron el liderazgo de los movimientos políticos y sociales estos no hubieran sido posibles sin la participación del pueblo es decir de todos los obreros y campesinos pues ellos fueron quienes realmente pelearon en las guerras. Hay que reflexionar ¿cómo influyen en la actualidad los códigos, documentos y constituciones generados siglos atrás por las revoluciones burguesas? Documentos como la declaración de la independencia de las trece colonias la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano y el código napoleónico tienen una gran influencia en las sociedades actuales especialmente en la legislación que plantea y garantiza los derechos humanos y las formas de gobierno democráticas. El legado de las revoluciones burguesas lo podemos ver en documentos actuales como la declaración universal de los derechos humanos que fue promulgada por la ONU en 1948 en la que los países firmantes se comprometen a defender los derechos humanos de las personas sin distinción de género. ¿Cómo se dio esa influencia en la legislación mexicana? El primer documento legislativo que refleja la influencia liberal son Los Sentimientos de la Nación escritos en 1813 por José María Morelos y Pavón que seguramente conoces en el que se reconoce a los Estados Unidos mexicanos como un país independiente de cualquier otro la división de poderes la igualdad ante la ley la abolición de la esclavitud y el respeto a la propiedad privada. Ya como país independiente podemos ver reflejadas esas ideas en la primera constitución de nuestro país promulgada en 1824 con tintes liberales donde se establecía una república con división de poderes. En la constitución de 1857 la influencia de las ideas liberales es total pues el título primero sección primera lleva por nombre de los derechos del hombre y se establece que las personas que gozan en la república por ejemplo del derecho a la libertad a la enseñanza libre a la libertad de profesión de empresa de expresión y de imprenta así como también la igualdad y el derecho a un juicio justo. son los mismos derechos que se retoman en la constitución de 1917 que es la que actualmente nos rige como ciudadanos mexicanos y es así como puedes observar que aunque estas revoluciones liberales y burguesas se hayan originado en Europa llegaron hasta tu país y fueron promovidas por los pensadores dando resultado a diversas revoluciones o movimientos como lo fueron la revolución mexicana la independencia de México o la creación de las constituciones lo que acabamos de revisar nos lleva al reto de la semana que en esta ocasión únicamente fue un programa de reforzamiento hay que recordar y tener en mente que la burguesía es un grupo social que surge en la edad media y que gracias a su habilidad para llevar a cabo actividades comerciales y financieras se convierten en una clase social que producto de las revoluciones burguesas logra afianzarse política y económicamente las ideas liberales e ilustradas fueron la base para poner fin a las monarquías absolutistas y dar lugar a sistemas de gobierno con división de poderes los documentos emanados de las revoluciones burguesas convirtieron en leyes las ideas liberales otorgando garantías y derechos ciudadanos vigentes en la actualidad tampoco olvides que puedes complementar lo aprendido con tu libro de texto u otras fuentes bibliográficas digitales y audiovisuales para finalizar te recuerdo que debes seguir cuidándote y que no olvides seguir todos los días las medidas sanitarias envía los retos y tus dudas por medio de la plataforma de Teams y sigue sintonizando Aprende en Casa 2 y consulta también tu libro de texto como te lo acabo de mencionar y nos vemos en un nuevo video la próxima semana ¡Gracias!